La comunidad dominicana en los diferentes estados de los Estados Unidos cada día crece y se fortalece en los diferentes ambientes y por trayectoria sobresaliente en la gran potencia. En los ámbitos jurídico y gubernamental, fueron cuatro los que recibieron reconocimiento en el marco de la 30 edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana entregó una medalla de reconocimiento a Michelle Camilo, compositor y múltiple ganador del Grammy y la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán. Reconoció a Elizabeth de León Vargava, subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y a Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. A propósito, se espera que este jueves, también en Nueva York, se entreguen reconocimientos a Rolando Acosta, primer dominicano en llegar a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. Durante el evento, las autoridades destacaron la labor de cada uno de los dominicanos sobresalientes y aseguran que los pueblos son reconocidos por su cultura, que se establece por los valores, tradiciones y creencias que comparten los miembros de una comunidad, como en el caso de los quisquellanos. Felicidades a cada uno de estos dominicanos que han puesto en alto su bandera con esfuerzo, trabajo y dedicación. Vanessa Vázquez, America al Día.